Es el momento en donde van a conocer el lugar donde van a estar durante cuatro meses, imagínense ustedes. ¡No, no, no, Marilina! ¡Marilina! ¡Marilina! ¡Oye! ¡Está Marilina ya! Hasta el fin del mundo te iría a buscar, de ti nada me puede separar. En serio, vio una sola lavarropa para 20 personas, boludo, gran 7. Si quieres puedes probar el método alternativo. Padre, escucha, pues, de ella es lo que imagina. ¿Qué estás haciendo? Se urea hasta la pieza. Marilina, ¿quieres? ¿Es verdad mía? No. Ay, chicas, ¿qué es eso? Marilina. ¿Marilina? ¿A esta hora? ¿Pro? No, no, yo no como fritura. Me boté en pared. O sea, te digo de marinera. Ah, bueno. ¿Viste que ese es mi sueldo que yo tengo que cobrar? Ese, por las dudas, no se le puede mandar a mi mamá. Porque yo acá tengo todo lo que no necesito. ¿Se le va a poder mandar? Sí, quédate tranquila. Yo me encargo. Dale, gracias. ¿Vos no te saca tu bigote churra? No, Chirua, le voy a pedir oír. Ah, ni nada, ti. Pero acá tenemos que sacarnos, sí o sí. O si no, la zapas sacan tinflas. ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! En el Mundial de la Cumbia, con ustedes, desde mi amiga, Marilina Marilina. ¡Hola! ¿Qué tal? Un día que se ve lo que se cae. Puedes separar, cruzaría los siete mares, hasta llegar a ti. ¡Marilina! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Sigue aquí, en competencia, Marilina. ¡Marilina! Lo que pasa es que yo siempre soñé con tener todo. Y que a mi familia no le falte nada para comer. Acá tengo todo, pero no me sirve de nada porque no le tengo a mi familia conmigo. Gracias, Marilina. ¡Abrazos, chicos! ¡Abrazos, grupal! ¡Aguera, está con manzana de ahí, señora! ¡Ah, no, está tan debe en esa trulina! ¡Naja, Nelly! ¡Eh! ¡Va, eres pico! ¡Apagá, tan debe! ¡Se coja a mí la adelea! ¡No cansé la paiteta, abre cuenta! ¡Yo creo que no me diganle! ¡No, boludo, pero si lo hice, estoy a rota ya, ella! ¡Ah! ¡Toda! ¡Toda! Marilina, ¿qué haces? ¿O estoy sacando mi bigote, no? ¡Pero con maquinita! ¡Sí! ¡Así no se saca el bigote! ¿Cómo entonces? ¡Con cera! ¡No con este! ¡Todo! ¡No hay que hacer! ¡No! ¡Me muero! ¡Pero con una maquinita! ¡Buenísimo! ¡Este material es buenísimo! ¡A la gente le va a encantar, Dios mío! Ustedes si se fijan, ella lava su ropa a toda mano, mientras los demás están formando fila para usar el lavarropa. Ella ya tiene su ropa lista en 10 minutos. Es como que siempre está un pasito más adelante de los demás. ¡Pero imagínate! O sea, ella no viene del campo, ¿entendés? No, debe tener ni lavar ropa ahí. ¡Tres, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡No los semifies! ¡No los semifies! ¡No los semifies! ¡No los semifives! ¡Uf! ¿Cómo se mueve esa carpita? Ojalá que la mamá de Marilina no esté viendo esto. Así que si algún vecino o vecina diadosa ve que ella está por prenderse al televisor, ayúdenla, llévala a la iglesia. Anda que reza un rosario mientras pasa esta escena. Si no, se nos complica todo lo que decís Marilina. No, pero ¿por qué? Este es grande, ya no puedo hacer lo que quiere, ya no. ¡Gracias por ver el video!